Hasta hace unos años, Mario Vaquerizo era conocido por ser el marido de Alaska, pero hoy ha conseguido hacerse con un hombre propio dentro del mundo de la fama. Tanto es así que cada acto público al que acude se convierte en un hervidero de fans y periodistas que arden en deseos de hablar con él y conocer sus impresiones sobre cualquier tipo de tema. De esta manera, Vaquerizo se ha convertido en imagen de numerosos productores y marcas. También ha participado en diversos programas como colaborador. Ha sido el protagonista de un reality show, ha triunfado con su grupo de música y ahora se prepara para estrenarse como escritor. Y es que a Mario ya no hay proyecto que se le resista. Todo lo que toca se convierte en oro y las empresas lo saben, algo que explica que la firma de Bay haya querido contar con él para celebrar su décimo aniversario. En el acto, Vaquerizo demostró su pasión por el grupo musical Ramones y es que el marido de Alaska se ha tatuado a uno de los cantantes del grupo con el título de una de sus canciones. El lugar elegido para plasmar su pasión por este mítico grupo ha sido su brazo izquierdo, zona en la que ya tiene otros tatuajes. Y es que Vaquerizo es todo un adicto a la moda de los tatus.